Mirá, el problema es el tema del individuo, la persona como individuo, cada uno es diferente, no somos hechos con una máquina que nos larga a todos iguales, no, cada uno tiene sus capacidades, el desarrollo de su inteligencia, su voluntad, su interés por las cosas. Y hay un profesor importante, un estudioso importante que fue Gartner, que él definió las siete inteligencias, hay una categorización en siete inteligencias, hay personas que tienen capacidad o inteligencia para aprender la matemática, otro la lengua, otro la música, otro. Y depende a esa capacidad el interés que ponga la persona. Entonces, eso se tiene que tener en cuenta, él cuando planteó esa posición, crearon escuelas en Estados Unidos especiales para los chicos que eran aficionados a la música, para lo de la matemática, para lo de la ciencia, por separado para potenciar esas inteligencias, eso es lo que dicen un poco los textos. Pero volviendo al problema que vos tenés y que te aflige, no es nuevo esta situación en la cual los chicos no alcanzan los contenidos mínimos. Y se pueden dar por muchos factores. No es a veces tanto la predisposición y la capacidad que tenga el chico, como sí la integración social del chico en grupos que a veces no son, no se pueden incluir ellos mismos. ¿Por qué? Porque el grupo más poderoso los hace a un lado, por egoísmo, por envidia, el chico es malo, por naturaleza es malo, es agresivo, trata de dañar al otro con palabras, con gestos y demás. Y en consecuencia hay grupos dentro de los grados en los cuales queda gente raleada. Si el maestro no se da cuenta a tiempo y ve la situación que se está dando y que incluso puede usar aquel método viejo lancasteriano en el cual el más capaz le esté ayudando al más lento para contribuir al aprendizaje, si el maestro no se da cuenta llegamos a los fracasos finales. Ahora, también hay otro factor. Otro factor es la familia. Con el progreso de la tecnología hay chicos que son hijos únicos o que a lo sumo tienen un hermano y que disponen de todos los medios para aprender jugando, no para aprender, sino para predisponerse para el aprendizaje, la lectoescritura y el cálculo jugando, mirando televisión, con la computadora, manejan las letras rápido, aprenden las uniones de las letras y avanzan. Hay otros que no, que siguen jugando a cazar pajaritos, siguen jugando a la pelota en el patio, en la calle, con los compañeros, ya sea por razones de espacio mobiliario de la casa, donde él no tiene la disponibilidad del espacio para prepararse, y cuando va a la escuela se encuentra que en la escuela lo quieren disciplinar frente a un pizarrón donde él tiene que asociar las letras que no le interesan. Entonces, eso se puede dar también. Pero bueno, ¿a qué están avanzando ahora las políticas que plantea la educación? Están planteando ya no una preparación al chico como persona y la realización personal de cada uno, sino que están planteando una integración. Es como que queremos forzar la integración, como meter todos juntos para que se socialicen. Después de haber metido la enseñanza individualizada en la década del 60, que fue el daño más grande que tuvo la Argentina porque nos hizo egoístas, envidiosos, porque nos desarrollamos individualmente cada uno, ahora pretenden una socialización forzada, donde el chico tenga que estar en el aula integrándose con los otros cuando a veces los otros tampoco lo quieren tener ahí.